Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino, Spire Culel, superhéroe del Barça Que no sirve absolutamente para nada A ver, tengo una información económica que me aburren sobremanera O sea, yo no abrí este canal para hablar de economía Es un ámbito que, no diré que domino, pero que lo tengo un poquito de la mano Y no, 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 o sea, justamente el canal este no era para replicar ni hacer nada de lo que hago en mi vida laboral Por lo tanto, me toca mucho las pelotas hablar de temas económicos Porque, en realidad yo quiero hablar como un aficionado más No quiero empezar a ser técnico en ciertos temas Pero bueno, es igual, este caso lo voy a hablar y lo voy a hablar siendo muy superficial Más que nada alertando de las filtraciones que se están haciendo con respecto a este tema Y que veremos si se cumplen o no Porque si os acordáis, ya a finales de junio se hablaba de que el último jueves del mes de junio El Barça iba a ingresar los 40 millones que había dejado libres Líbero de un inversor europeo ¿Qué pasó? Que eso nunca se anunció Y también venía precedido algunas entrevistas y algunas filtraciones Y ahora lo mismo, el otro día John Laporta también habló de que el Barça En breve iba a solucionar los temas económicos en la presentación de Hansi Flick Y que podría acometer fichajes si está en la regla 1-1 Y Javier Tebas dijo lo mismo también recientemente en una entrevista Por lo tanto, parece que la cosa debería ser que sí Que el Barça va a ingresar estos 40 millones que dejó liberos del Barça Visión O Barça, como cojones se llame la cosa esta que quieren sacar a la bolsa Y entonces, bueno, con estos 40 millones El Barça cumpliría con ese fair play financiero del 1-1 ¿Qué le debe a la Liga desde el año pasado? Porque recordar que el Barça el año pasado prometió tener este dinero disponible Para la temporada pasada No lo tuvo Faltó a su palabra Faltó a la documentación que presentó Y entonces ahora este año evidentemente la Liga le ha dicho No, si no cumples estás en falta O sea, hasta que no cumplas lo del año pasado Nada Y para este año el Barça también tiene que tener 60 millones de euros adicionales También en relación a esa parte del negocio Que debería también estar cobrando ese dinero este año No es dinero del año pasado, sino que este año esos 60 millones serían ya para esta temporada O sea, para este ejercicio económico de este año Entonces, dicen que el Barça podría cerrar las dos cosas en breve Primero los 40 millones, que es lo que sí o sí tiene que hacer Porque se lo debe a la Liga Y para empezar a normalizar su situación Va a tener que hacer ese ingreso de esos 40 Va a tener que recibir ese ingreso de los 40 millones Por esa participación del Barça Visión Y luego dicen que también seguramente anuncien la entrada de los 60 millones restantes Que tendrían que sacarse por Barça Visión Que sumarían esos 100 millones Pero estos 60 millones se romperían en dos cachos Que serían dos inversores diferentes 30 millones de un inversor y 30 millones de otro Parece que uno de los inversores está claro Por lo que no dicen el nombre ni nada Pero las informaciones dicen Uno de los inversores de estos 60 millones Que pondría 30 Está ya apalabrado, todo hecho Y se anunciará casi casi en paralelo o junto Con los 40 millones Del fondo de inversión que se da cargo de los 40 millones Del Ibero Pero Quedan 30 millones más Que dicen que el Barça tiene varios candidatos Uno de ellos, el propio Spotify Lo que pasa es que Spotify Dicen en el artículo Por ser una empresa que cotiza en bolsa No puede hacer este desembarco de 30 millones así de golpe Tiene que pasar por una serie de procesos De compliance y tal y cual Por estar en la bolsa de valores de Estados Unidos Y entonces tiene que hacer un informe interno con sus accionistas Y luego hacer un informe con el Securities and Exchange Commission de Estados Unidos El SEC Y tal y cual Y que eso podría demorar mucho la historieta Pero parece ser que Spotify estaba interesado En pagar 30 millones por esa participación de Barça Visión Pero también es verdad Que por como lo pintan en el artículo Spotify lo hacía un poco para ayudar al Barça Como socio Que es un poco el Barça por decirlo de algún modo Al ser patrocinador Quería ayudar al Barça a conseguir cuadrar números Porque entiende Spotify Que evidentemente Cuantas mejores estrellas y jugadores buenos haya En el nuevo Camp Nou Que ellos patrocinan Pues mucho mejor para su marca Y cuantos más jugadores lleven los loguitos De los diferentes artistas A medida que se van produciendo estas camisetas De cada partido Sobre todo en los clásicos Son partidos importantes Pues también mucho mejor para la marca Por eso me imagino que la marca está interesada Lo que debería hacer Nike Lo que se quejaba Laporta De que en los momentos difíciles Nike no se había presentado en las oficinas Digamos no había ayudado Y sin embargo están viendo que Spotify Pues cuando hay un problema O el Barça necesita algo Parece que Spotify está dispuesto A estar del lado del Barça Para conseguir Porque entienden que también les beneficia Pero Esto sería como una especie de ONG Esto sería como Spotify Un poco diciendo Bueno te ayudo No sé que pinto yo aquí Pero te voy a ayudar Para que puedas cuadrar números Y entonces el campo se llene Y esto sea un festival Y mi marca Spotify Este por todos lados Y haya jugadores buenísimos Y tal y cual Porque el Barça en realidad No quiere a Spotify A pesar de que se podría considerar Bueno se considera A Spotify una empresa No solo de música Sino también tecnológica No estaría en el ámbito De ser un socio diferencial Para promocionar Lo que el Barça quiere promocionar Con Barça Visión Lo que el Barça quiere Son socios Principalmente Que además de aportar dinero Tengan la capacidad De desarrollar el negocio Tengan el know-how Que se dice en inglés De trabajar en pos De que esa unidad de negocio Que supuestamente cotizaría en bolsa Realmente dé buenos ingresos Y su valor de mercado Vaya aumentando En el mercado de valores De forma que el Barça Pues tenga un activo De alto valor Que oye En cualquier momento Por ejemplo Puedes vender otra participación No sería lo deseable El Barça quiere tener El 51% De las acciones De ese De ese Barça Visión Pero bueno Una vez que entras En la bolsa de valores Pues evidentemente Puedes jugar con Con tus acciones Para capitalizarte En caso de querer hacerlo En un momento dado Entonces hay que tener cuidado Por el tema de la Información privilegiada Y todo el cuento Bueno no están Las acciones del Barça No serían No soy un experto en bolsa Pero bueno Ahí habría Habría otro temita Que tratar Señores Nada Supuestamente Vamos a solucionar Los temas económicos Esta semana Ya hemos pasado Por este trance O este momento De un lunes Decirnos que antes De acabar la semana Iba a haber novedades Con el tema económico Y no se han producido Por lo tanto Veremos si esta vez Es otra vez un bluff Una filtración Interesada Para calmar las aguas O para calmar a Nico Williams O para que vea Para que vea que va a haber Dinero para ficharle O yo que se que Pero vuelve a filtrarse El tema Y veremos si se vuelve A producir una ejecución O un fail Porque como repito Esto no lo hemos vivido Solo en esta ocasión Supongo que con esto Por lo que dicen En el artículo El Barça cuadra Los números Y luego está pendiente Supuestamente Esa prima De renovación Con Nike De 100 millones Que también Pues iba a ayudar A no sé qué mierdas Y tal y cual Bueno pues ahí El Barça tiene Otro tanto Quizá Para fichar A Nico Williams Y Dani Olmo O yo que cojones Además de las salidas Y las ventas Que tendría que intentar Hacer el Barça Para también recaudar dinero Porque el Barça También está pendiente De vender a una serie De jugadores Entre los que estarían Están todos Porque está hasta Gundogan Pero claro Ninguno se quiere marchar Y por lo tanto Por más que haya jugadores Con ofertas Como Rafinha O como el propio Vittuoki Ninguno se quiere ir No se quiere empirar Y por lo tanto Al Barça Esto no le sirve de mucho Porque si ningún jugador Si quiere ir No sé muy bien Cómo va a hacer el Barça Para fichar más Incorporar más Más a salarial En la plantilla Sin quitarse Según qué fichas Que son muy altas Ahora mismo en el Barça Y no solo es Gundogan Y Lewandowski Tenemos todavía Al Englet Que tiene una ficha De las más altas Tenemos también A Frenkie de Jong Hay varios jugadores Ahí que tienen fichas Bastante altas Que están impactando Lo que sería la masa salarial Así que bueno señores Esto es lo que hay El Barça Teóricamente Técnicamente Esta semana Liquidaría Gran parte De sus problemas Financieros Con respecto A las reglas De la liga Del Fair Play Y del 1-1 Y de toda la mierda Esta Y si esto lo hacen Pues igual Empezamos a ver novedades Realmente en el tema De fichajes Decidme qué pensáis Y nos vemos en el próximo vídeo De vuestro amigo vecino Espargule Chao Suscríbete Suscríbete Yo soy el spider Y soy el culé Suscríbete Suscríbete Yo soy el spider Y soy el culé Suscríbete Suscríbete Yo soy el spider Y soy el culé Gracias por ver el video.